El ecuatoriano James Satt estuvo recientemente participando en el torneo mundial de jiu-jitsu en Abu Dhabi y trajo medalla de plata para el Ecuador. James Satt debió cumplir etapas para llegar al mundial de jiu-jitsu en Abu Dhabi. Primero intervino en los rankings nacionales, luego en torneos sudamericanos. Todo esto contribuyó en su proyección para intervenir en el certamen ecuménico. Es el campeonato que todo jiu-jitsu sueña con ir, más que todo estar entre las grandes estrellas históricas del jiu-jitsu brasilero. Satt considera que aprendió mucho de sus rivales y pudo conquistar dos medallas, plata y bronce. En la categoría hasta 85 kilos, de ahí en el absoluto es el peso libre, o sea son todos los pesos. El desarrollo de este género de las artes marciales es responsabilidad exclusiva de las diferentes academias del país.